de la ciudadela de Cuelag, lo cual el Ministerio de Cultura ha dispuesto el cierre temporal de la zona arqueológica en la provincia de Luya, en el Amazonas, debido al avance, como repetíamos, de gran incendio forestal en las cercanías inostrosas. Así es, este incendio forestal cerca de Cuelag no solo ahuyenta a los turistas, sino que puede maltratar, digamos, de alguna manera, nuestro patrimonio nacional como la fortaleza de Cuelag, ¿No? Que son vestigios históricos realmente estamos muy preocupados y bueno, para esto tenemos la entrevista con el ambientalista que nos está haciendo, bueno, el favor de pasarnos todas estas notas, el doctor Pedro Heredia. ¿Cómo está Pedro Heredia? Muy buenos días, los saludan Marco Antonio Reyes y Marcela Inostrosa. Muy buenos días. Buenos días, amigos de Onda Digital Noticias. Un gusto entablar comunicación con ustedes, ya que esta noticia, a pesar de la gravedad de los hechos, ha sido poco difundida, así que por ese motivo les felicito y les les quedo a disposición de ustedes para darles la información que corresponda. Bueno, se ha logrado porque se está, estaba en investigaciones, hasta el día de ayer se hablaba el tema de por qué se había producido este incendio cerca a la Ciudadela de Cuelas en Luya. Vea, el incendio empezó más o menos el día domingo, antes del mediodía, en las riberas del río Utcubamba. Estamos hablando más o menos en una distancia recta de unos 12 kilómetros en referencia de Utcubamba hacia la fortaleza de Cuelas. Es una mala costumbre esta actividad incendiaria que se repite todos los años por una mala interpretación o un arrastre cultural negativo de que piensa la gente que cuando ya cesan las lluvias hay que provocar fuego para que estas nubes de humo generen lluvias nuevamente. Entonces, es un tanto difícil cortar esta costumbre ancestral de un momento a otro. Sin embargo, a mi parecer el incendio pudo haber sido controlado en sus inicios porque he estado próximo al pueblo de Tingo Viejo y ese día ha sido día de mercado. Entonces, el fuego ha empezado a vista y paciencia de miles de ojos que han estado ahí. ¿Y no hacían nada? Nunca la gente interviene. Eso es una mala costumbre. Nunca la gente interviene. Lo que sí me llena de indignación es de que si todos se prestan a filmar con sus celulares cómo avanza el fuego y nadie interviene. O sea, ver cómo se está posiblemente atentando contra la fortaleza de Cuelap y también peligrando sus vidas porque si el fuego cambia de dirección, el viento se hace más fuerte, el fuego se acrecienta y puede quemar también no solamente sembradíos sino hasta las casas podrían haber quemado, ¿no? No ha habido daños materiales ni daños personales pero sí el daño ecológico es muy grave. Estos ecosistemas que han sido quemados y de alguna manera han sido protegidos y empezado parte de un trabajo de restauración por las comunidades aledañas y la empresa de las telecabinas que opera el servicio a Cuelap bueno, se ha visto prácticamente otra vez vuelto a cenizas un ecosistema para que se recupere mínimo 100 años entonces yo creo que con estas constantes quemazones pues eso siempre va a quedar así como un paisaje lunar. Pedro, es lamentable lo que ha sucedido yo creo que el gobierno el ministerio del ambiente el ministerio de cultura y todos los ministerios que tienen que ver con la protección tienen que tomar cartas en el asunto y hacer entender a la gente la peligrosidad de este de estas costumbres ya un poco un poco pasadas de moda yo creo que ya la gente debe saber con tanta tecnología que por más humo que hagas las nubes no van a hacer llover nuevamente porque esto tiene un proceso y tiene un ciclo pero se ha logrado en parte ya controlar un poco el incendio hoy el helicóptero este para incendios especial que tiene el ejército va a tratar de apagar los restos que quedan pero como queda la ciudadela de Cuelac sabemos que no ha llegado el incendio pero estamos viendo que queda totalmente desprotegida y a merced de lo que pueda suceder o puedan hacer los pobladores bueno por suerte el incendio no ha llegado a la fortaleza o ciudadela de Cuelac este pero a ver el día de ayer se hizo presente el ejército con una delegación importante para reforzar las acciones de los bomberos que a las 3 de la mañana más o menos de esta madrugada pudieron controlar el fuego el avance del fuego sin embargo hoy día con la llegada del helicóptero pues se va a apagar ya los rebrotes que pueda haber porque en este momento ha salido un fuerte sol acá en la zona y este sol aviva los carbones o las llamas que puedan estar ahí todavía en estado de de dormancia entonces el helicóptero va a cumplir este rol de apagar esto es lo que dicen los contenedores de agua el Bambi Buket es lo que están los rebrotes los están apagando así es así es yo creo que como van las cosas hoy día ya debe estar controlándose sin embargo para tomar mayores precauciones pues está llegando una delegación grande del Cusco que ya no debe estar por tardar son según tenemos entendido 40 personas capacitadas para manejo de este tipo de 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 atentados incendiarios 20 de Lambayeque y también gracias al a un comunicado del Cernam está viniendo una delegación del del Santuario Nacional Tabacón Aznamballe que queda acá en San Ignacio en departamento de Cajamarca entre ya con la suma de todos estos esfuerzos perdón con la suma de todos estos esfuerzos yo creo que hoy día ya se se logra se logra controlar este atentado incendiario ¿no? entre la información enviada Pedro nos comentabas que habían estado ayudando 10 bomberos de la compañía de bomberos y dos urca urco a cargo del comandante José Rojas Santillán ¿no? así es así es a pesar de sus limitaciones porque acá no no están tan preparados para este tipo de de imprevistos no hay los equipos suficientes o apropiados para este tipo de de problemas contra la naturaleza sin embargo ellos de manera heroica y decidida actúan ¿no? teniendo en cuenta las limitaciones y la 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 poca accesibilidad a la zona bueno es lamentable lo que ha sucedido Pedro Heredia con la la esta zona cercana cuela y nos da nuevamente pie a poder decir que parte de nuestros monumentos históricos como es por ejemplo cuela esta vestigio de nuestra civilización ¿no? primera en nuestro país así es este están casi casi desprotegidas a merced de lo que puedan hacer los pobladores con aún algunas creencias ancestrales entonces yo creo que tanto los ministerios como las autoridades tienen que concientizar a toda la población de que esas cosas aparte de ser muy peligrosas para su vida ponen en riesgo nuestros vestigios culturales considero yo considero que acá tenemos que jugar todos un rol importante ¿no? si estos incendios se siguen cometiendo todos somos responsables de esto desde la parte pública y la parte privada entonces acá hay que sumar esfuerzos por primera vez en la historia desde los 20 años que llevo viviendo acá en la zona ha habido una una movilización total desde la empezó con con la gente local del Tingo que sobre todo son foráneos en su mayoría y ellos han empezado a organizar ollas comunes recolección de todo tipo de apoyo enrolamiento de voluntarios han tenido una labor muy loable a lo cual también se ha sumado este ayer en la noche había una reunión de urgencia en el gobierno regional bueno se han dado muchas situaciones únicas esta vez que ha habido este incendio el primer teleférico que tiene el Perú que está justamente ahí en Cuelac para poder llegar a la fortaleza ¿ha sufrido algún daño? ¿algo ha pasado por ahí? no ayer a las 5 de la tarde el fuego se acercó ¿hola? 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 parece que hemos parece que hemos perdido contacto pero este bueno lamentable lo que ha sucedido en la zona de Cuelac bueno lo último lo último que hemos sabido ahorita hablando del teleférico que es nuestro primer teleférico claro telecabina también se le conoce así es este que no ha sufrido daño que se acercó el fuego justamente es una de las razones también por las que estaban cerrando porque imagínate los cables colgados y todo eso con ese intenso calor podrían haber destruido una forma de llegar a Cuelac que antes que antes solamente caminando tenías que hacer todo y era una travesía muy bonita porque pasabas a campo traviesa y ibas conociendo un poco sobre la fauna y la flora también cercana a esta ciudad bueno la fortaleza de Cuelac para beneplácito de todos nosotros no ha sufrido ningún daño tenemos Cuelac para rato pero también las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto tiene que haber mayor protección sobre esta ciudad tenemos que tener equipos de bomberos preparados para el tema forestal esto es importantísimo muchísimo muchísimo cuidado con eso no debemos hay mucha gente que sale al campo no hacer su parrilla y todo eso y está bien uno puede salir al campo es bonito en familia pero por favor los carbones todo eso hay que apagarlos con agua no podemos y si se puede hacer un huequito en tierra y enterrar el carbón para desecharlo les doy ese consejo es una de las cosas por ejemplo que se utiliza y se hace mucho en México cuando se sale porque allá también hay mucho campo para salir a hacer parrilla y todo esto la protección la protección porque miren todo ese ecosistema como dijo el doctor Pedro Heredia desaparecido 100 años para que se pueda volver a levantar ese ecosistema a razón de qué a razón de un descuido a razón de quemar basura a razón de repente de que quieren una parte de tierra para sembrar y no ven las consecuencias bueno ya quedó el daño hecho 100 años no lo vamos a ver ni tú ni yo Marcelo y Nostroza de repente en algún momento lo verán nietos algo pero es lamentable yo creo que hay costumbres que debemos cambiar y ya ir desterrando poco a poco de nuestros pueblos por otro lado y cambiando de tema de manera radical nos vamos a estar aquí para donde el ministro Carlos Morán descartó el uso de armas de fuego de fuego de fuego de fuego de fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.